¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a enfocarnos en cómo generar pliegues o sombras en los pliegues de la ropa de tus personajes para darles mayor profundidad. Te voy a enseñar un método que me ha funcionado bastante para generar bastante nivel de detalle, incluso mucho más que este que está aquí, pero de una forma muy práctica. Bien, tenemos el personaje, este es el color base, o sea, no es ni la sombra ni la luz, es el color neutral de la sudadera. Voy a crear una capa nueva para sombra y la voy a poner arriba. Voy a elegir un color y para que vean cómo elegir el color, este que tengo aquí es el mismo color que tengo aquí en el personaje. Para elegir la sombra voy a bajar y luego me voy a ir a la derecha para saturar más el color y después, tercer paso, voy a subirlo, voy a desfasarlo manteniéndome los azules, pero hacia uno más oscuro. De esta forma tengo un rango más amplio de azul y va a hacer que se vea mi personaje más llamativo. Bien, lo primero que voy a hacer es clasificar las sombras por tamaño, chico, mediano y grande. Vamos a comenzar con las sombras grandes. Por ejemplo, si la fuente de luz está arriba, si fuera un sol o una lámpara que está en la parte superior, voy a formar las sombras que yo considere que son más grandes, que no tienen tanto detalle. Por ejemplo, esta aquí de la sudadera. Ahorita les digo cómo corregir esto. Me voy aquí a sombra y voy a presionar alt entre las dos capas hasta que aparezca la flecha para hacer un clipping mask. Con esto ya se adecua y lo siguiente es que puedo bajar la opacidad hasta controlar cómo me gustaría la sombra. Ahí me parece un buen nivel. No quiero que esté tanta la diferencia. Ahora sí, en esta misma capa, por ejemplo, la sombra proyectada de la cabeza. me gusta trabajar con el lazo poligonal porque es una forma muy rápida de agregar detalle. Vean, sombra grande, sombra grande. Aquí estoy visualizando los brazos como un cilindro. Esto va del otro lado. y trato de no complicarme. Primero un cilindro, otro cilindro. Ahora voy a ver el torso. El torso también se debería de sombrear ya que no está llegando la luz que está arriba. Sombreamos y si nos vamos por partes, se van a ir sumando o se van a ir agregando las sombras poco a poco y van a ir tomando forma. Ahorita vamos a ver cómo pulirlo más. Aquí también y trato de generar pliegues interesantes adoptando la forma de la ropa. Esto lo pueden ver en otro tutorial de cómo definir la forma de la sombra que tengo aquí. Lo voy a dejar abajo en los comentarios y se fijan cómo me voy por partes y después lo voy sumando. Ok, ya tengo la forma general del personaje. No se ve muy definida todavía, pero vamos a agregar un segundo nivel de sombra. Tengo sombra. Bueno, era 2, puso 2. Ok, con el mismo color de azul, este que tengo aquí seleccionado fue el original, voy a ir agregando esto sí con la herramienta de lazo poligonal o la herramienta del lazo, perdón, esta que está aquí. Voy a ir agregando otro nivel de sombra o de detalle donde están los pliegues. Por ejemplo, aquí me gusta formarlos con triángulos. Aquí tengo uno. Pero esto lo voy a cambiar a multiply. Ahorita van a ver por qué. Con el multiply activado se van a ser más oscuras todavía. Y voy a ir agregando donde yo considere que están más ocultas las sombras donde no alcanza a llegar la luz. Por ejemplo, aquí. Y estos son niveles de sombra muy pequeños. También me gusta marcarlos donde hay una separación entre luz y sombra. Por ejemplo, en estas dos. Más legadito. Y estas hay que tratar de no abusar. Aquí ven que me salí también. Bueno, repitiendo el proceso de alt. Usamos clipping mask y desaparece. Hay que tener cuidado aquí con esto. Esto lo voy a pulir más adelante. Pero ahorita me voy a enfocar en la sombra. Bien. Como estamos manejando dos niveles de sombra. Puedo meter yo sombra dentro de la sombra. Y por ejemplo, para resaltar el pecho. Con cuidado con todo esto. Bien. Y podemos controlar también la opacidad al estarlo metiendo en otra capa. Bien. La ventaja de bajar la opacidad es que las sombras se van a comenzar a mezclar. Vean. Yo puedo comenzar a formar estos triángulos o pliegues. Y ven cómo se mezclan los colores. Y se ve como que le metimos mucha mayor cantidad de detalle. Vamos a ver. Se fijan que este tipo de sombras muy pequeñas, trato de hacerlas muy angulares, como que están formadas por los pliegues de la ropa. Y tienden a tomar ese tipo de formas, como más rectas, más sólidas. Vamos a ver aquí en la parte de abajo. Otro nivel de sombra. De la mejor otro pliegue. Y vamos agregando varios niveles. Aquí también, donde se forman las arrugas, en las articulaciones, se forman muchos pliegues. ¿Ok? Este no me convenció tanto. Creo que fue mucho. Ok. Ok. Creo que con este nivel ya es suficiente. Bien. En general tengo tres capas. Tengo color neutral, nivel de sombra 1 y nivel de sombra 2. Los dos niveles de sombra tienen la opacidad un poco más baja. Está a 64, está a 66. Al nivel que tú quieras. Ahora vamos a esculpir la sombra y a meterle luz. Pero esto va a ser borrando. Por ejemplo, aquí. Yo puedo borrar esto. Y vamos a ir esculpiendo, definiendo cada vez más la sombra y formando patrones más interesantes. Esto también lo pueden, si traen una tableta digital como yo, pueden aprovecharla para optimizar el proceso. Y aquí ya vamos agregando. A ver. Ya perdí el color que tenía seleccionado. A ver. Vamos a ver. Este es el color original. Tengo la muestra y voy a continuar pintando. En algunas partes. Ok. Perfecto. Ahora, algo más que puedo hacer para que se vean más interesantes. En otra capa vamos a meterle otro color. Por ejemplo, algún morado, algún rosado. Cualquiera que no sea azul, pero que esté cercano. O sea, podría ser algún verde, algún morado. A mí me gusta el morado para la sombra en particular. Y a diferencia de lo que estuvimos haciendo, vamos a usar una brocha suave. Me gusta utilizar las que ya trae Photoshop por default. Voy a subir el tamaño bastante. Fijan. Todavía más. Algo así. Y voy a bajar la opacidad de la brocha, que está en 100. Muy baja. A un 15, un 20. Voy a comenzar a agregar en algunas partes un poco de morado. Como degradado. ¿Se fijan? Donde yo considere. Aquí me estoy saliendo un poco del trazo. Lo resolvemos igual. Entre las capas. Impresionamos. Y aplicamos un clipping mask. Con esto vamos a darle un poco más de variedad de color al personaje. Y se va a ver más interesante. Vamos a variar un poco. Vámonos. Aquí están los rosados. Y en la parte de la luz puedo hacer lo mismo. Pero me voy hacia el otro lado. De más luz. Y meto un poco de degradado. La ventaja del degradado es que se puede mezclar muy sutilmente. Bajamos la opacidad para que no esté tan marcado. De esta forma podemos conseguir mucho detalle. Ahora, algo más que puedo hacer. Es meter aquí un poco de detalle. Vean. Esto es opcional. En una capa nueva. Vamos a meter. Luz. Y esta puede ser con un color blanco completamente. Y nos vamos a un overlay o un soft light. Esto nos va a ayudar a que la luz se mezcle con el color de fondo y no pinte blanco. Vamos a ver. Está muy bajo. Vean. Y al estar en overlay o soft light. Se va a mezclar con todos los colores de abajo. Y vean. Va a resaltar todavía más el color del degradado. Aquí se ve muy pero muy plano. Pero aquí ya agarra como que varias tonalidades. Entonces podemos usar este método. También para resaltar algunas áreas. Vamos a bajar. Me gusta pintar con opacidad baja. Y esto nos vamos al lado opuesto de la sombra para resaltar las partes más claras de la luz. Y creo que le falta a la capucha. No quiero mezclar la orejita. Otro truco que podemos utilizar es como estoy sombreando. O bueno. Estoy pintando la luz. No sombreando. Estoy pintando. Con una brocha suave. Podemos aprovechar para pintar nada más de un lado. Y como tenemos la selección activa. La quitamos. Y vean. Se forma como un degradado. Se ve un borde muy marcado. Pero a la vez degradado. Y esto genera un muy buen contraste. Eso también lo pueden aplicar con la sombra. Y básicamente con esta técnica podemos agregar mucho nivel de detalle. Y hacer que nuestro personaje se vea más llamativo todavía. ¿Se fijan? No metí tanto trabajo. Pero se ve considerable. Y podemos también utilizar algo de color. Para pintar el line art. Simplemente agarramos la capa de trazo. Y la vamos a bloquear. Con esta que es el Lock Transparent Pixels. Presionamos. Y ahora sí podemos pintar. Encima. No sé. Con un color morado. Similar a la ropa. Y podemos pintar el trazo. Y hacer que se vea más integrado. Al hacer esto a mí me gusta pintar. No todo uniforme. Algunas partes más oscuras. Otras más claras. Y le va a dar un toque muy llamativo a la ropa. Vean aquí mezclo un poco de luz. Y vamos mejorando. Bueno. Juliando un poquito más el detalle. Por lo pronto lo voy a dejar hasta aquí. Para no extender tanto el tutorial. Déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Qué te pareció? Si te gustaría ver algún tutorial de coloreado. O de anatomía. Y lo vamos abordando en los próximos videos. Por lo pronto yo me despido. Yo soy Grecos. Y esto es The Geek Tower. Tu canal de dibujo.